Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto nuevamente de poder estar en un nuevo segmento este día para bendecir a cada una de las familias en toda la provincia del Bío y también por supuesto a través del mundo entero, a través de las plataformas Instagram, Facebook y Twitter. Así que queremos tener este tiempo de bendición que les saluda cordialmente como cada semana su pastor, su amigo Camilo Romero. Hoy día tenemos un invitado muy importante, un amigo, un amigo de milicia, de batalla, de la fe en nuestro Dios. Un joven que ha marcado historia acá en Los Ángeles. Así que vamos a conversar con él, le vamos a dar la bienvenida en este día a nuestro amigo y hermano en Cristo, Juan Manuel Sepúlveda. Juan Manuel, muy bienvenido a despertando conciencias. Amén. Mi querido amigo y pastor, muchas gracias por esta invitación en este programa. Es un honor para mí poder estar aquí junto a usted y junto a todos nuestros amigos que nos están viendo en las distintas plataformas y a través de Provincial TV también. Así que pastor, muy muy contento de estar aquí para conversar temas muy interesantes que son de interés para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias por el saludo. Bendecimos a usted, a usted que está ahí, nos abrió su puerta, nos abrió su casa, en el lugar donde esté. Queremos que la bendición del Padre llegue hasta su vida y sea bendecida en esta semana que estamos. Así que vamos a tener un tiempo breve de oración porque hay muchas cosas que tenemos que conversar en este despertar de la conciencia. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Padre mío, estamos delante de ti y queremos rogar, Señor, que toques cada vida, cada corazón, que ilumines con tu luz de gloria, Señor, los pensamientos, la mente y lleve sanidad, Señor, interior, en el alma, aquellos que están quebrantados de espíritu, aquellos que están afligidos, Señor, aquellos que están pasando un tiempo depresivo. Oramos, Señor, para que en este día de hoy ellos sean vivificados en su espíritu, Señor, porque su alma, Señor, tiene necesidad de ti. Señor, nuestro cuerpo natural, corporal, necesita, Señor, del alimento cotidiano. Señor, pero nuestra alma, nuestro espíritu necesita de la palabra que viene del cielo. Y en esta hora, Señor, rogamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Padre mío, que se manifieste en cada vida y en cada corazón y que la bendición de Dios cubra toda tu casa, tu familia y donde quieras que estés. Quiero decirte en esta hora muy bienvenido aquí a nuestro programa, en un nuevo segmento de Despertando Conciencia. Estamos entrando en una arena bastante importante en este tiempo. Ya el 21 de noviembre son las candidaturas a presidenciales, gubernamentales y también regionales. Hoy día tenemos a nuestro amigo, hermano en Cristo, Juan Manuel Sepúlveda, quien también se está postulando a un escaño, ¿no es cierto?, de consejero regional. Y queremos conversar con él y yo sé que él, como cristiano, también tiene un pensamiento, una idea, ¿no es cierto?, de que la Iglesia en Chile, en general, en Chile, debe levantarse por dar y alumbrar en este sistema de oscuridad, en esta noche que estamos viviendo, porque es una noche de oscuridad, de tiniebla, pero queremos que la luz de Cristo alumbre. Juan Manuel, bienvenido a nuestro programa. Queremos conversar un poquito, ¿no es cierto?, ¿cuál es el pensamiento, el deseo que está en el corazón de Juan Manuel para poder llegar a un escaño de consejero regional? Bueno, siempre nuestro pensamiento, ¿cierto?, está alineado y está sujeto, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, a lo que Él nos enseñó. Somos cristianos, por lo tanto servimos y seguimos a Cristo y desde Él recibimos nuestras enseñanzas para poder también, como Él dijo, ser la luz del mundo y la sal de la tierra en toda esfera, ya sea en la esfera de la Iglesia como también en la esfera en el ámbito natural, en el ámbito de la familia, en el ámbito de ser un trabajador y también en el ámbito del gobierno. Así que, por lo tanto, sabemos que podemos nosotros aplicar todas estas enseñanzas, todos estos principios y valores que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra, como es la honestidad, como es la verdad, como es la justicia, como es la rectitud, el perdón, el amor y todas estas enseñanzas y principios poderlas traer y aplicarlas en los lugares y en las esferas de gobierno. Desde ahí eso trae siempre una bendición, Pastor. Amén. Amén. Qué hermoso poder entrar en esta arena política y ver tiempos de cambio. Yo creo que hay un tiempo de reforma. Yo creo que en el corazón de Dios hay algo que se está reformando. Decimos nosotros los cristianos, cuando Dios guarda silencio, es porque Él está trabajando. Y yo creo, Juan Manuel, que Dios está trabajando en el corazón de Chile. Amén. Amén, Pastor. Yo creo que Dios, a través de, en distintas esferas, Dios siempre trabaja. Dios siempre está, cierto, moviéndose a favor de cada uno de nosotros, a favor de su reino, a favor de las iglesias, a favor de los más necesitados. Cristo vino a la tierra por los más necesitados, por la viuda, por el huérfano, por el pobre, por el enfermo. Y es también, eso es lo mismo que muchas veces escuchamos de los políticos, que ellos quieren ayudar a los más necesitados. Pero hemos visto que con el tiempo eso se ha ido quedando solamente en promesas. Y hemos visto que muchas de aquellas necesidades no tan solo han ido creciendo, sino que han ido, de alguna manera, trayendo perjuicio a nuestro país, a nuestra sociedad. Correcto. Mira, quiero leer una palabra de parte del Señor. Compartirla con todos nuestros hermanos, hermanos, amigos que están hoy día abriendo las puertas de su hogar y los que están a través de Facebook, de Instagram o de Twitter. Queremos darle una palabra en esta hora que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Y dice, Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, un profeta de Dios, es aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad, es bueno. Como mi Señor lo ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Y en este pensamiento de la palabra del Señor, yo quiero llevarte hoy día a reflexionar. La ciudad está en buen lugar, tiene buena vista, pero concluimos en un problema, que las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, ya no da el mantenimiento por ser las aguas malas. Espiritualmente, cuando hablamos de las aguas, hablamos de la palabra, de las malas noticias. Hoy día, las aguas en el mundo entero y en nuestra nación son malas, tan turbulenta, porque la noticia, ¿no es cierto?, que nos va encerrando hoy día, son puras malas noticias. Pero, ¿qué es lo que acontece cuando el profeta dice, traedme un puñado de sal? Traedme un puñado de sal. Y le trajeron la sal y dice que fue por cada citerna, por cada pozo citerna, echando sal y las aguas se pusieron fructíferas. Por lo tanto, creo que hay un pensamiento de Dios en el corazón del Padre, para que en este tiempo las aguas que nosotros empecemos a fluir de aquí en adelante, que es la palabra de Dios, las buenas noticias del reino, puedan traer prosperidad y sanación a nuestra tierra y a nuestra amada provincia del Bío Bío. ¿Cuál sería el mensaje, Juan Manuel, que tú hoy día le entregas a toda nuestra audiencia a través de Provincial TV, en la provincia del Bío Bío y a través del mundo entero? ¿Cuál sería el mensaje, así, directo al corazón, a través del pensamiento de Dios por su palabra? Bueno, Pastor, como usted dice, el Señor Jesucristo nos mandó a hacer luz y a hacer sal, como usted está hablando, y muchas veces no sabemos cómo. Y una de las formas de que podamos ser sal, y es algo imperativo y urgente, es que podamos ser sal yendo a votar. Este 21 de noviembre, seamos sal y vayamos a votar. La Iglesia de Jesucristo tiene que marcar una diferencia y tiene que aportar con el porcentaje de votos que va a sacar a candidatos que nos representen, a candidatos que sean candidatos que teman a Dios, que crean en Dios. Por lo tanto, una manera, mi querido Pastor Camilo, de ser sal es yendo a votar. Tan espiritual es como orar, como hablar, quizás, nuestros hermanos que hablan en otras lenguas, que danzan, que predican, otros hermanos que enseñan, otros hermanos que hacen misiones. Tan importante es que nosotros, como cristianos, cristianos evangélicos, y a todos nuestros amigos que se identifican con estos valores y principios que están en la Biblia, que son de tanta necesidad para cada uno de nosotros y para tanta bendición de la familia, que vayan a votar. Esto va a marcar una diferencia. Nosotros no podemos permitir que una izquierda radical tome el gobierno, porque la izquierda radical, que es el área contraria al candidato que nosotros estamos apoyando, no creen en Dios. Por lo tanto, todas sus políticas van a ser políticas no tomando en cuenta los principios y valores de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sal yendo a votar este 21 de noviembre. Y eso también trae bendición para el país, porque cuando gobiernan personas que no temen a Dios, que no toman en cuenta a Dios, vienen problemas muy graves a las naciones. Ya lo vemos como en Venezuela, lo vemos como en Cuba, donde eso ha traído unos desastres de magnitudes, Pastor. Bien, yo creo que vamos a ampliar un poco el territorio, el universo, y no solamente lo vamos a encerrar en gente cristiana evangélica, sino yo creo que, Juan Manuel, yo haría un llamado a todos aquellos que tienen, ¿no es cierto?, como prioridad y como primer, evaluarte en la familia, ¿no es cierto?, los principios, los valores, la honestidad. Conversaba con una persona estos días y decía, nosotros somos gente de palabras, mi padre me enseñó a dar la mano y esa palabra vale. Y qué importante es hoy día, hoy día hay muchas estructuras, ideologías de pensamiento, ¿no es cierto?, que nos quieren separar, apartar de la conmovisión cristiana. Por lo tanto, yo hago un llamado, ¿no es cierto?, al universo cristiano, no solamente evangélico, sino apostólico, testigo de Jehová, católicos, que hoy día tenemos que defender nuestros derechos primordiales, como las familias y como la vida. Hoy día el terrorismo, ¿no es cierto?, ha marcado un antes y un después, se están dando noticias alarmantes en nuestra provincia, como también allí en la provincia de la Araucanía. Entonces, no podemos decir, ¿dónde está Dios?, es porque el hombre ha dejado de hacer su pega, ha dejado de hacer su función, por lo tanto, y se ha apartado de Dios. Vienen estas consecuencias. Pero yo sé, Juan Manuel, que hay un mensaje de Dios en tu vida para aquellas personas que dicen, no, yo no me meto en política, yo creo en Dios, pero la política no tiene nada, hay que ver con el reino. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que tú le entregas para animarlos a ir y a levantarse a votar? Bueno, si a esas personas, nuestros amigos, hermanos de distintas creencias y quizás personas que no creen en Dios también, pero que se identifican con valores cristianos, que creen en la familia, que creen en la libertad de expresión, que creen en un estado de derecho, que creen que debemos luchar contra la corrupción, que creen en la vida y en el derecho a la vida del que está por nacer, que creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esos son los pensamientos de Dios, esos son los pensamientos que Dios quiere para nuestra sociedad. Por lo tanto, creo, Pastor, que estas personas que quizás dicen en su corazón o en sus pensamientos, no voy a ir a votar, porque quizás no pueden ver, no han visto un resultado, no han visto una consecuencia de parte de las autoridades, yo les digo que hoy día es el momento, como nunca antes, de poder marcar una diferencia y no dejar que las cosas que están en una condición desfavorable empeoren, porque no podemos abandonar, no podemos decir que no podemos quedar indiferentes, no podemos quedarnos en nuestra casa sin hacer nada, porque si no hacemos nada, nada va a ocurrir. Por lo tanto, debemos trabajar por ese cambio y debemos aportar a es que este cambio ocurra y cómo hacerlo yendo a votar. Y eso es un trabajo también de cada uno de nosotros, es un deber civil informarse respecto a los planes de gobierno, respecto a qué candidatos están, respecto a qué candidatos de alguna manera están, de qué es lo que están hablando los candidatos, a consejero regional, a los candidatos a diputados, a los candidatos a senador, nuestro candidato, el cual nosotros estamos apoyando, Pastor Camilo, que es José Antonio Kass, que ha sido una persona muy consecuente en los últimos años, que no ha cambiado su discurso, que ha sido una persona que ha apoyado a todo lo que es la iglesia y a todo lo que es, digamos, los principios y valores que han sostenido y han construido una sociedad libre y que ha ayudado a poder avanzar. Así que nosotros estamos apoyando a este candidato presidencial, lo cual nosotros les animamos también a que ustedes puedan apoyar y creer en este proyecto presidencial y también gubernamental en Chile. Agradecerles a todos ustedes por este tiempo maravilloso que nos dan de poder entrar en el área de su casa, a lo mejor en el living, ahí donde usted está tomándose un cafecito a esta hora, un vasito de jugo, no lo sé, pero queremos compartir y despertar un poco la conciencia de aquellos que se han quedado dormidos y hay muchos pueblos que se han quedado dormidos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Y qué es lo que es la luz de Cristo? Es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dice el Salmo 119, versículo 115, dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, ¿dónde nos alumbramos en el camino nosotros de la vida? Es a través de la palabra del Señor. Ella nos tiene desde el nacer hasta el morir y nos indica por los caminos y los senderos que debemos caminar. Muchas veces caminaremos por los senderos de muerte, de tormento, pero el salmista dice en el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré porque sé que tú estás conmigo. Hoy día creemos con todo nuestro corazón, junto a nuestro hermano Juan Manuel, que Dios está con nosotros, que Dios tiene la soberanía sobre nuestra nación y yo quiero, Juan Manuel, que tú puedas compartir una palabra de parte del Señor en breves minutos para poder identificar la decisión, la decisión que el pueblo de Chile, hablemos en el universo, el pueblo de Chile, tiene que tomar una decisión. Hubo un tiempo que el pueblo, la gente, las multitudes, tomaron una decisión muy importante hace muchos, dos mil años atrás. Una decisión que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Juan Manuel. Amén. Pastor Camilo, creo que las decisiones que nosotros tomamos como seres humanos, como ciudadanos, marcan una diferencia y traen consecuencias. Yo quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 27, en el versículo 20, dice así en su parte última, en el versículo 21, perdón, dice, ¿a cuáles de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Claramente, quiero explicarte el contexto, ¿cierto? Se había llevado a juicio a Jesús y se acostumbraba a que una vez al año se soltaba a un reo, a un preso, y ahí estaba Jesús, metido entre los ladrones, entre los asesinos, y bueno, aquí vemos que se podía dar un indulto y se podía liberar a un preso y ellos, ellos, el pueblo, los sacerdotes, aquella gente, quizás aquellos discípulos de Jesús, aquella gente que estaba ahí, era la misma gente la cual Jesús había sanado, era la misma gente que Jesús había, la misma gente al cual Jesús multiplicó los panes, que había visto a Jesús multiplicar los panes, que había visto a Jesús quizás caminar por las aguas, que había visto a Jesús quizás sanar a los leprosos, que había visto a Jesús haciendo milagros y predicando y haciendo el bien, dice la palabra que él hizo bien y sanando a todos los que estaban enfermos, liberando a aquellas personas que estaban con distintos tipos, clases de problemas, fue aquella gente, estaba el escenario, ahí estaba Jesús, ahí estaba Barrabás, en ese escenario, en ese contexto, estaba siendo enjuiciado, y ahí le preguntan al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? así dice la palabra, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? y ellos dijeron a Barrabás, esto muchas veces, pastor, es lo que muchas personas hacen, cuando personas que conocen una verdad, que conocen a Jesús, que conocen de lo que él enseña, de su amor, de su naturaleza, y aún así, ellos muchas veces, toman decisiones equivocadas, toman decisiones, no por lo de Cristo, no por lo de Dios, y ¿qué es lo que quiere decir eso? que ellos dijeron, creemos, creemos, queremos a Barrabás, y muchas veces, el pueblo de Dios, la iglesia, o las personas, dicen, no queremos a Cristo, creemos a Barrabás, Barrabás era un ladrón, Barrabás era un asesino, y muchas veces, en los países, del mundo, en las naciones de la tierra, ocurre esta misma escena, son las mismas personas, que eligen, a sus gobernantes, ellos mismos eligieron, a los ladrones, ellos mismos eligen, a los asesinos, ellos mismos eligen, a sus opresores, y dejan de lado, a lo de Dios, y eso es lo que no queremos que pase, y por eso te hago un llamado, a ti, en tu casa, a reflexionar sobre esto, a elegir a Jesús, y no a elegir a Barrabás, Barrabás representa, todo un sistema anti Dios, Barrabás representa, todo el sistema, que hoy nos ha gobernado, y por eso, necesitamos, que la iglesia de Cristo, comience a tomar esos lugares, para que desde allí, de esos lugares de eminencia, de esas alturas, podamos, desde allí, ser luz, y podamos afectar, esta nación, con gobernantes, que procuren, por el desarrollo, de la familia, por la preservación, de la familia, por la preservación, de principios y valores, que mantengan el respeto, el amor, eso es, lo importante, mi pastor Camilo. Amén, que tremendo, que tremendo, observación, en esta arena, de dos hombres, Jesús y Barrabás, una tremenda, metodología, donde podemos, encontrar, un gran significado, y yo te pregunto a ti, ¿por quién te vas a quedar, el 21 de noviembre? ¿Por quién vas a decidir? ¿Por Barrabás, o por Jesús? Pensamientos, que despiertan, nuestras conciencias, pensamientos, que van más allá, de nuestros colores, si no, los valores, tienen que, sobreponerse, a los colores, por lo tanto, es muy importante, hoy día, hay muchos colores políticos, pero, hay valores, ancestrales, como, lo que Dios, establece, en la palabra del Señor, el respeto, la prudencia, y yo creo que son muy, cosas muy importantes, que hoy día, tenemos que rescatar, el respeto hacia los demás, el respeto, el pensamiento, el pensamiento de los demás, usted puede pensar diferente a mí, pero, yo decía, en el programa pasado, hay una cosa, que nos une, de mar a cordillera, de norte a sur, de nuestra nación, todos, somos, chilenos, nacimos, en esta bendita tierra, de Chile, por lo tanto, tú eres de, de Concepción, de Santiago, de Arica, de Punta Arena, nosotros de acá, de Los Ángeles, pero nos une, una sola cosa, y esto se llama, Chile, y por Chile, lindo y querido, tenemos que dar, la mejor pelea, en este tiempo, que hemos pasado, una pandemia, una cuarentena, tremenda, pero aquí, nos mantenemos firmes, confiados en Dios, creyendo, que lo mejor, está por venir, pero para que ocurra, lo mejor, depende, de usted, de su voto, Juan Manuel, los últimos minutitos, que nos quedan, para despedirnos, consejero regional, cuál es el, pensamiento, o la idea, que tú, le vas a proponer, a nuestros, amigos, aquí estamos los dos, como, empujando algo, empujando algo, que se va a dar, en muy pocos días, guau, nos quedan, poquitos días, solo, me parece, 39 días, ya para, para este momento, tan importante, y determinante, para, para nuestro país, consejero regional, creo que es, un, una lucha, bastante fuerte, durante muchos años, por, descentralizar, el país, y regionalizarlo, y creo que los consejeros, regionales, tenemos una labor, muy importante, y los, conjunto con los gobernadores, regionales, tenemos una labor, muy, muy importante, de, es, gobernar, una, una región, promover proyectos, aplicar, cierto, estos conocimientos, para que esos proyectos, puedan llegar, a las distintas, agrupaciones, y que puedan, salir beneficiados, las, las más, las más personas, necesarias, en los distintos lugares, por eso, necesitamos, tener una, un pensamiento, nosotros, como seres humanos, obramos, de acuerdo a lo que pensamos, entonces, es necesario, que tengamos, un pensamiento, que pueda, ser, y tener una, como visión, bastante amplia, respecto a los, a todos los temas, por lo tanto, pastor, creo que nosotros, como cristianos, se nos ha, enseñado y educado, a poder ser de bendición, en las distintas, esferas de nuestra sociedad, y, también, lo otro, que nos diferencia, de los demás candidatos, es que, nosotros hemos estado, en el servicio público, y hemos trabajado, con personas, durante muchos, muchos años, escuchando, y atendiendo, las distintas necesidades, de las personas, por lo tanto, eso nos hace, más cercanos, a las necesidades, de las distintas, agrupaciones, tanto, como iglesias, como agrupaciones deportivas, como agrupaciones sociales, entonces, queremos, que, este 21 de noviembre, tú nos puedas apoyar, apoyar a, a candidatos cristianos, que se la jueguen, por proyectos, que bendicen, a nuestra región, por proyectos, que bendicen, a nuestras localidades, por proyectos, que bendicen, y que promueven, la vida, y la salud. Bien, bien, importante esto, que todas las agrupaciones, vivas de nuestra provincia, ¿no es cierto?, puedan tener, una ventana, una puerta, de bendición, hombres con valores, hombres con principios, hombres de palabra, como te decía, que puedan proyectar, en la sociedad. Hay mucha gente, que se puede preguntar, Juan Manuel, y decir, ah, pero son cristianos, y solamente van a, tener proyectos, solamente para la iglesia. Yo creo que, es importante aclarar esto, porque nosotros, no solamente de ser cristianos, también jugamos al fútbol, también nos divertimos, yo creo que es una, una de las cosas, de los ejercicios importantes, que la iglesia, transmite hacia la sociedad, el deporte, ¿nos podías hablar, un poquito sobre eso? Bueno, yo fui deportista, por, por muchos años, le comento, así, entre paréntesis, yo, practiqué por muchos años, el tenis de mesa, y creo que, por muchos, por mucho tiempo, vi, muchos amigos, y compañeros de, de deporte, teniendo problemas, con muchos talentos, pero teniendo problemas, económicos, y falta de respaldo. Entonces, vi una realidad deportiva, que yo creo que se aplica también, para las distintas disciplinas, tanto quizás para el fútbol, tanto para el tenis, el básquetbol, el vólibol, distintos talentos, que necesitan, un respaldo financiero, y económico, de parte del gobierno, y que muchas veces, por la centralización, se hace difícil, llegar hasta esos lugares, por lo tanto, nosotros, como consejero regional, vamos a apoyar, a todas nuestras agrupaciones, de deportistas, para que nuestros, jóvenes, a través del deporte, puedan dejarnos en alto, como ciudad, y también, quizás como, como país, pastor, podamos sacar, quizás desde esta provincia, algún deportista destacado, que nos pueda representar, quizás, en un mundial, en un juego olímpico, en el futuro, pero, por lo tanto, queremos profesionalizar, el deporte, no tan solo, un deporte amateur, sino que también, poder respaldarlos, con todo lo necesario, preparadores físicos, todos los implementos deportivos, para que, nuestros deportistas, nuestros niños, nuestros jóvenes, que quieran destacar, y que quieran tomar una decisión, por el deporte, en su vida, puedan ellos, tener, el mayor apoyo, de parte, de los gobiernos regionales, Natanael, le dice a Felipe, ¿saldrá algo bueno, de Jerusalén? o de, perdón, ¿saldrá algo bueno, de Judea? Y obviamente que sí, hoy día, sí me se pregunta, ¿saldrá algo bueno, de Los Ángeles, o de la provincia del Bío Bío? Yo te voy a apostar, que sí, hay gente talentosa, conozco, he conocido, en este trayecto, de candidaturas, que también, me ha tocado hacer, en dos, ocasiones, acá en la ciudad de Los Ángeles, y me he encontrado, con deportistas destacados, que hoy día, están en el olvido, pero que, marcaron, un hito, acá en la comuna, o en la nación, así que, yo, bendigo en esta hora, a todas las familias, y declaramos bendiciones, y Dios nos permite, nos volvemos a encontrar, en un nuevo segmento, despertando conciencia, la próxima semana, tenemos los tiempos, necesarios, para despedirnos, Juan Manuel, por favor. Bueno, mucho gusto, de poder compartir, contigo, este programa, estos temas, de interés, muchas gracias, Pastor Camilo, por esta invitación, y, les invito a seguir, este programa, y también, no se olviden, muy importante, a votar, este 21, de noviembre, vote, por el partido, por los candidatos, del partido, conservador cristiano, y ya sea, por el Pastor Camilo, como consejero regional, por mi persona, como consejero regional, pero, vote, vote por Jesús, vote por lo de Dios, vote por la familia, vote por la iglesia. también tenemos, no es cierto, a otro consejero regional, que está de nuestra línea, también nuestro Pastor Cristian García, de la ciudad de Santa Barra, así que enviamos un saludo a nuestro Pastor Cristian, ya pronto lo tendremos aquí, para conocer un poquito de él, y también, seguir avanzando, en esta arena política, hacia el 21, de noviembre, donde marcará, la iglesia, marcará la historia, la reforma, se está, por escribir, así que, muchas gracias, a ustedes, por abrirnos, las puertas, de su casa, y poder estar ahí, junto, compartiendo, en esta mesa, de pensamientos, que están encerrados, en el alma, y que hoy día, queremos que tú, puedas ser libre, y puedas despertar, de esa conciencia dormida, un abrazo, bendiciones, y que el Señor, les bendiga, bendiciones.